Llegó a Mazatlán el crucero turístico Carnival Splendor con más de 4 mil turistas navieros a bordo que arriban a este puerto a disfrutar de sus principales atractivos. Entre los cruceristas que proceden de distintas ciudades del vecino país del norte, llegan muchos niños, adultos y jóvenes, aunque algunos de nuestros visitantes suelen ser muy excéntricos, como es el caso de este muchacho que vemos en la imagen, quien decidió visitar a Mazatlán vestido de plátano. Disfraz que llamó la atención de locales y turistas. Mazatlán recibe con agrado a todas aquellas personas que deseen disfrutar de los atractivos que este destino playa ofrece a sus visitantes, por lo que cualquier turista, aunque muy excéntrico que sea, es bien recibido. Con la llegada de la embarcación Carnival Splendor, se tiene el registro de 54 arribos de cruceros en este año, acumulando una visita de más de 204 mil cruceristas a Mazatlán. Se dio a conocer que se esperan aproximadamente 90 arribos de cruceros en la temporada de este año, que aún no termina el Mazatlán. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo. Con imágenes y edición de Conrado Núñez, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo. con artes de Buscato politique del ImagePrys www.a silverchovenger.org.